Agenda metalera en Metalovision. Empezamos este vídeo hablando de Xtreme, estos hardroqueros que vienen dando caña y pasan por España. Estarán el 27 de junio en la Music Hall de Barcelona, el 28 en la Santana de Bilbao y el 29 en la Riviera de Madrid. Pero un momento, las sentadas las puedes comprar a través de Ticketmaster. Y por cierto, te dejamos aquí en la descripción del vídeo cómo comprarlas. Sí, tú dirás, lo puedes comprar en cualquier página web. No, cómpralo aquí en Metalovision, ya que aportas una parte de tu dinero, tu esfuerzo a nuestra escena metalera y a este proyecto. Así que nada, aquí no te cuesta nada, te cuesta lo mismo y sin embargo, ayudas a los demás. ¿Qué te parece? Con este calor que hace en España, nos viene a venir un poco el frío sueco y es que vamos a hablar de las fechas en España de Insolitud. Estarán en concreto los días 27 de abril en la Sala Soco de Madrid y el 28 del mismo mes, los podrás ver en la Ramataz de Barcelona. ¡No te los pierdas! Y recuerda, este concierto también lo puedes comprar a través de Ticketmaster. Atentos fans del bajista de Iron Maiden, llega Steve Harris a España. Estará el 17 de julio en la Sala Soco de Madrid y el 18 del mismo mes en la Sala Custom de Sevilla. En esta gira en solitario, Steve Harris con la banda British Lion presenta su primer disco, British Lion, y vienen acompañados por The Raven Aids. Este concierto también lo puedes comprar a través del enlace que os dejamos aquí en Ticketmaster. Seguimos con más metal de la mano de Down of the Maya ya que estarán en directo el próximo 16 de mayo en la Sala Salamandra de Barcelona. Y además porque a lo largo del día de hoy van a tener un nuevo videoclip. Y por supuesto, nosotros también estuvimos cubriéndoles un reportaje en Madrid que es brutal. Tenéis por aquí el enlace para ir a verlo. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de la agenda metalera por hoy. Antes de despedirnos, dos cosillas. Primera, suscríbete. Y segunda, no te pierdas mañana Metalovision porque llega top 3 aquí como siempre en metalovision.tv